¿Cómo se ha desarrollado el partido? No hemos acabado de encontrarnos cómodos tampoco con el campo, hemos hablado de intentar buscar tiros desde fuera del área, por eso también que han entrado Bebé, Andrés, jugadores que pueden hacer daño desde lejos, pero no acabamos de tener calidad en la finalización. No podíamos equivocarnos, mantener a cero nuestra portería y luego confiar en alguna acción de los jugadores de arriba que tenían muy pocos espacios donde jugar, ellos estaban en un bloque bien juntitos y no hemos tenido esa acción de desequilibrio. Hemos tenido ocasiones, acercamientos, muchos tiros de fuera, pero no teníamos claridad y nos hemos tenido que ir hasta los penaltis donde hemos tenido más acierto y pasamos de ronda que al final es lo que queríamos. Andolí, se repite un poquito el patrón de otras temporadas con equipos que es casi imposible meterle la mano por ningún sitio, se te cierran, equipos, lo que cuentas. Y al final deciden lazar, ¿no? Sí, hombre, el lazar tampoco, al final hay que meternos y hay que pararlos y hay que, al final es otro tipo de fútbol, otro tipo de, pero ya nos pasó en Guijuelo, siendo un partido muy diferente al de hoy, ¿no? El de Guijuelo tuvo un poco más ida y vuelta, hoy quizá teníamos el balón, pero realmente era difícil desmontar el entramado defensivo del Saguntino, ya, bueno, veíamos al final con las estadísticas, ellos no habían perdido en casa, prácticamente no reciben goles. Y que iba a ser complicado y, bueno, no hemos estado finos en el campo, ¿no? He estado en el campo botón y no hemos tenido ese 1-2, esa pared, ese 1-1, Alvarito sí que cuando ha entrado ha creado más situaciones de conducir dentro del área, pero esos pasos atrás tampoco los hemos conseguido leer bien, su portero también ha hecho, la verdad, un partido muy bueno y, bueno, pues ha tenido que ser así y contentos, ¿no? Porque al final, pues bueno, vamos a estar en la siguiente ronda. Buenas noches, Andrés, a pesar del sufrimiento, seguimos prefiriendo una Copa del Rey Bonita con las fiestas que he vivido hoy en Sagunto y un partido solamente. Sí, yo estoy encantado, al final que pasas malos ratos, sabíamos que íbamos a pasar malos ratos, si te eliminan, pues te eliminan, es lo que hay, pero la Copa es esto, ¿no? Sí que agradecer a todos los nuestros que han venido, porque la verdad, venir en un campo que hay siempre un ambiente, pues bueno, en contra, digamos, a favor del Saguntino, el tener toda la gente que ha venido, tener ahí los estudios detrás de la portería, luego, pues bueno, hemos podido ganar el sorteo, hemos tirado ahí los penaltis y se agradece mucho, los jugadores lo agradecen mucho dentro y esto es la Copa, al final, el adaptarte, no buscar excusas, no buscar, porque te da, antes de empezar te puedes dejar del campo, si es estrecho, no es estrecho, que si no sé, es lo que tenemos todos los equipos, hay que pasar, pues, por donde te dicten las bolas del sorteo y contento de poder tener nuestra bola, pues, en el sorteo del viernes. Sí, hombre, es difícil sacar conclusiones definitivas, ¿no?, porque el fútbol que requería este campo, este rival, es muy distinto, ¿no?, al que nos vamos a encontrar en otros escenarios, al que nos hemos encontrado en partidos de pretemporada, era una cuestión de estar muy concentrados, no cometer ningún error, y, bueno, yo lo he visto en general, a nivel físico, el equipo ha acabado muy bien, y, bueno, bien también los jugadores que, bueno, como Andrés, ¿no?, que venías sin jugar ya de mucho tiempo, ha hecho una muy buena pretemporada, y, bueno, nos ha faltado ese puntito de acierto, pero, bueno, lo hemos intentado. Andrés, está claro que me gusta pasar rondas, que lo debo pasar un momento, que queréis volver a vivirlo, pero ese mes de enero, y pasar rondas implica que es un calendario muy cargado, ¿cómo estás preparado para ello? Ojalá, ojalá lo tengamos cargado, será muy buena señal para nosotros, que es el señal de que hemos jugado más de un partido, que es por ahora lo que tenemos. Bueno, hoy era un partido distinto, en el sentido que veníamos todos los jugadores descansados, después de una pretemporada, tampoco tienes un partido hasta dentro de bastante tiempo, entonces, pues, bueno, era un poco especial, a partir de ahora, bueno, sobre todo el eliminatorio, ya que nos esperemos día 2, día 3, pues ya nos pilla entre partidos de liga, pues, bueno, veremos cómo llegan los jugadores, cómo habrá que utilizar un poco los recursos que tenemos, pero yo encantado de meterme en esos dos fregados de la Copa, de jugar cada tres días, porque es, al final, una competición donde, bueno, puedes disfrutar. ¡Gracias!